Yo me muero por ti, por ti, por ti Y no sé qué decir, qué hacer para hacer Algo más para ti, para ti, para ti Escribir esta canción, quiero que sepas que Te habla mi corazón Si tú te quieres, lo único que no puedes hacerte daño Y si estás tú preocupada, ¿por qué pasas lo contrario? Déjame decir que mi corazón era de piedra mucho tiempo atrás Y que mi vida solo es triste cuando tú no estás Pues seré la única mujer capaz De revivir mis sentimientos Llenarnos de momentos Especiales importantes para mí Pérdidamente enamorado de ti Yo me muero por ti, por ti ¡Suscríbete al canal!